Números Capítulo 7. Parte 2. El cuarto día, Elisur hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel hijo de Surisaday, príncipe de los hijos de Simeón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel hijo de Surisaday. El sexto día, Elisur hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisaf hijo de Deuel. El séptimo día, El príncipe de los hijos de Efraín, Elisama hijo de Amiud, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama hijo de Amiud. El octavo día, El príncipe de los hijos de Manasés, Gamelio el hijo de Pedasur, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación.